¿Vamos a cantar la canción del sapo Pepe? Inviten a su amiguito, ese que tienen, que hace muchas cositas, para que los acompañe a cantar. Yo lo tengo acá al ladito mío y también va a cantar conmigo. ¿Vamos? Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín. No tiene cola y es de color verde, ¿No me hace caso, siempre salta? Sí. Le digo, Pepe, vení. Y él salta, salta. Pepe, toma. Y él salta, salta. Pepe, para. Y él salta, salta. Te vas a marear, te vas a marear. ¡Muy bien!